Compañera, señor, pero si no encuentran, no escuchan una palabriña, tienen que escucharla con el corazón. Estamos aquí para traerles la solidaridad al compañero Lula. Ahora, queremos que Lula sea libre y presidente de Brasil. Hay una gran preocupación en todo el mundo de la prisión de Lula injusta y moral. Queremos reclamar a la justicia electoral que actúe con responsabilidad histórica, que no condenen a un inocente. Lula está preso porque le tienen miedo, le tienen miedo a la reforma agraria, le tienen miedo a sacar de la extrema pobreza a muchos sectores del pueblo. Le tienen miedo a la libertad, al derecho del pueblo a ser protagonista y constructor de su propia vida y de su propia historia, que es lo que están haciendo en este momento, la movilización del pueblo.